¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a nuestros colegas que este año han apostado por Jairo. Buenas tardes también a nuestros maestros que nos han enseñado en este cuarto curso de capacitación, a cada uno de ellos nuestro abrazo, nuestro afecto y nuestro cariño de parte de la institución de la Asociación Cultural Jairo Perón. Simplemente, profesores, decirles que hoy se termina una etapa en la cual hemos compartido en estas casi tres semanas y cuatro días que hemos compartido con muchos colegas, con muchos profesores de danza, de aula, agrupaciones que han venido con sus integrantes a llevar el curso de capacitación. Todos nos hemos unido aquí en Jairo y eso es lo más bonito que podemos haber hecho en este grado. Desear a cada uno de los que se han capacitado los éxitos en este 2023 en su centro laboral. Que a todos los que se han capacitado por Jairo, que a todos los que se han capacitado por Jairo, que a todos los que se han capacitado por Jairo, que a todos los que podamos enseñar en este año. Esperemos que el próximo año también nos volvamos a encontrar en este verano y quizás integrar a más profesores, más colegas de nuestro ámbito, que es la danza. Jairo se caracteriza por esto, por hacer esos ciclos de capacitaciones, esos ciclos de eventos aquí en nuestra localidad de Chaclacayo. Un distrito olvidado por nuestras autoridades en cuanto a cultura y folclor. Pero por eso estamos nosotros como asociación trabajando con nuestros jóvenes y con nuestros niños, con nuestro elenco de Jairo y ahora también que se ha iniciado el elenco Kids de Jairo. Entonces estamos haciendo cultura y folclor en nuestro distrito, al igual que nuestras hermanas instituciones. Agradecer a todos por este cuarto curso de capacitación y profesores, un aplauso para ustedes que se han capacitado estas tres semanas en medio. Muchísimas gracias.